¡Suscríbete al canal! Desde el cielo hasta tu boca llegaré, en tu mar moriré En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón Dispuesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul Nunca había sentido antes, que era tan de alguien como yo soy para ti Tienes tantos sueños por delante, Natalia del mar En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón No habrás puesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul Sí, 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 ya te llamo Aló Aló, Luis Manuel Al fin llamas viejo, cuéntame cómo está Natalia y mi hija Calma, calma Por el momento todo está bien Pero sabes una cosa Luis Manuel No me gustó para nada el jueguito ese que pretendían hacer conmigo ¿Qué pretendían ustedes tratando de engañarme a mí con un maletín lleno de billetes de papel periódico? No, no, ya, 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 yo te explico, eso fue un error, eso fue un error Pero escucha, yo tengo el dinero completo de rescate Si quieres tú me dices dónde estás y yo te lo llevo sin ningún problema Pero necesito que me digas antes y me jures que mi hija y Natalia están bien Ya te dije que están bien Pero por ahora Después te llamo para ponernos de vuelta Aló ¿Qué te dijo Luis Manuel? ¿Qué te dijo? Está desesperado por la mujer que ama y por su hija Lo que no se imagina es que nunca más la volví a ver Sí, mi chiquitica Yo soy tu abuelito Y te quiero mucho, aunque no pueda decirlo Y sabes qué, también quiero mucho a tu mami Porque es mi hija Ella, ella va a volver pronto Ella va a volver pronto Hola Déjame solas con mi nieta, ¿sí? Ay, tienes mucho rato con ella y... Y yo también tengo derecho a estar con Paula Anita, ¿verdad? Porque ella también es su abuela, es mi nieta también Sí Sí, tienes razón A ver A ver, a ver Ven, 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 ven Ay, mi amor Mi amor Ay, bello, yo sé que extrañas mucho a tu mamá, ¿verdad? Y a tu hermanita. Ay, Dios mío, sí. Mira, a ver, ¿te parece mucho a tu papá? ¿Te parece mucho a tu papá? Bueno, también a tu mamá. ¿Sabes qué? Yo deseo que tu mamá y tu papá estén juntos y felices. Junto a ustedes, ¿sí? Ay, te da risa, ¿verdad? Así es, mi amor. Sonríe, así sonríe. Aunque todos nosotros estemos muy tristes. Mi amor, muy tranquila. Ay, ojalá que tu mamá y tu hermanita parezcan, mi amor. ¿Sabes qué? Te voy a prometer algo. Cuando ella regrese, yo voy a venir más seguido por acá, para visitarlas. Porque ahora que estuvimos a punto de perder a tu hermanita, yo... Yo me doy cuenta que estoy muy alejada de ustedes. Y yo quiero que mi nieta... Que mis nietas lindas me quieran, ¿sí? ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Sí? 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 Por favor. Por favor, déjeme ver a mi hija. Yo no la he visto en todo el día. Por favor, se lo suplico. Mi hija me necesita. Por favor. Cállate, chica. Cállate. Cállate. Ay, ahora suplicas. Erizo de mar. Chica, la verdad es que como que me gustaba más cuando eras así salvaje, gritaba como una loca. Ay, Vivianita. Por favor, chica. Quédate tranquila. Yo no voy a hacer nada, yo no voy a hacer nada, pero por favor, te lo suplico. Mira, yo sé, yo sé que tú eres mejor persona que Diego. Yo te conozco, Vivianita. Tú no eres mala. En el fondo tú no eres mala. Ayúdame a escaparme de aquí, por favor. No, a mí tú no me vas a venir con esa psicología barata, ¿ok? Te quedas aquí erizosalado. Lo siento mucho. Y te quedas tranquila. Tranquilita, por favor, Vivianita, por favor. Por favor. Por favor. Ayúdame a salir de aquí, por favor. Por favor. Yo no sé a qué hora piensa llegar Luis Manuel a la casa. Ni siquiera vino a dormir anoche. Tía Leonora, ¿se supo algo más en el bungalow? Pues no. No se supo más nada. Tuvimos una esperanza porque el hombre este llamó a Luis Manuel y le dijo que volvería a comunicarse con él, pero no lo hizo. Así que todo sigue igual. Ay, qué cosas tristes están pasando. Las gemelitas separadas. Y la pobre madre secuestrada. Es verdad. Yo como madre no me gustaría estar en el lugar de Natalia. Sí, es... Es mucho sufrimiento. No te desanimes, tía Leonora. Vas a ver que Natalia y su hijita van a aparecer en cualquier momento. ¿Gerardo? ¿Dónde está mi pobre hijo que también estaba sufriendo por la muerte de Rosarito y ahora por la tragedia de Natalia y de su hijita? La verdad es que me hace mucha falta para consolarlo. ¿Está en su cuarto, Carmela? No está en la casa. Yo lo fui a buscar por la playa y lo encontré destrozado, llorando. Estaba caminando de punta a punta en la playa. Después se sentó a mirar al mar para que el mar le entregara su Rosarito otra vez. Pobrecito, pobre hijo. ¡Por favor! ¡Por favor, sáqueme de aquí! ¡Por favor, se lo suplico! ¡Ay, que me ayude! ¡Por favor, sáqueme de aquí! ¡Por favor! ¡Auxilio, me tienes secuestrada, por favor! ¡Por favor, sáqueme de aquí! ¿Dónde va? No hay nadie. No hay nadie. Yo tengo que pedir ayuda, como sea. Mi hija no está aquí. Mi hija no está aquí. No hay nadie. Si están afuera. Si están afuera y me vuelven a encerrar. Señor, tú que todo lo puedes, ayuda a Natalia y a su hijita, porque están en un peligro muy grande para que regrese en salas y salva a su casa. Y a Rosarito devuélvela también. La pobrecita ha sufrido tanto en su corta vida que no merece un final trágico. Ya es tiempo que... Ya es tiempo que... Gerardo y Rosarito sean felices. Señor, Padre nuestro, concédenos el milagro que Rosarito reaparezca con vida. Señor, no más sufrimiento. No permitas que mis últimos años de vida estén hundidos en el dolor y la tristeza. Natalia, Rosarito y Domingo lo son todo para mí. Ayuda a Natalia y a su brochita. Tú todo lo puedes. Tú eres bueno y misericordioso. Libera a Natalia y a su hija del peligro que las acecha. Y Rosarito... Ella tiene que estar viva. Ella siempre vivió muy atormentada por culpa de su ceguera. No puede haber perdido la vida en ese accidente. Rosarito debe volver. En ti está obrar ese milagro, Señor. Dios mío. Toca con tu mano santa el corazón de mi hermano. Hazlo arrepentirse. Hazlo entender que no puedes seguir haciendo tanto daño. Dame la oportunidad de tratar de enseñarle el buen camino a Diego. Haz que él se apiade de Natalia y de su hija y las deje en libertad sin hacerles daño. También te quiero pedir por Rosarito, Señor. Ella merece estar viva. Y regresar junto a los suyos, junto al pobre Jacinto que se le acabaría su vida sin ella. Y junto a Gerardo que tampoco merece perderla. Dios, Tú que eres toda bondad y misericordia. Haz realidad estos dos milagros que te imploro. Ay, Luis Manuel. ¿Alguna noticia de Natalia? Nada. ¿Pero qué haces aquí? ¿Tienes que ir más bien a la oficina a esperar por si llaman o algo? ¿Un galop? No, no, tranquila. Yo, Diego y la policía tienen mi teléfono. Si necesitan decirme algo, igual me van a llamar a mi celular. Ay, Dios mío, qué angustia se espera. Y ojalá que traigan buenas noticias. Mira, este, ¿dónde está Gerardo? Quiero estar con mi hermano. Me imagino que debe estar destruido con la noticia de su novia. Lo mejor que le pudo haber pasado a la nieta el iluminado fue morirse. Tú ni siquiera en los momentos más duros y difíciles de edad de decir estupideces, ¿no? Lárgate de aquí. Ningún buscate que le dice estúpido. Un moncada en su propia casa. Luis Manuel tiene razón. Por favor, Álvaro, cállate. No son momentos para peleas. ¿Dónde está Gerardo? Bueno, hace muchas horas que no se sabe nada de Gerardo. Yo lo fui a buscar a la playa. Estaba caminando por esa playa de punta a punta, destrozado, llorando. No se quiso venir para acá. Él dice que ahí, frente al mar, las aguas le pueden devolver a su rosario. No se quiso venir para acá. No se quiso venir para acá. No se quiso venir para acá. No. Ay, Dios mío. Mi amor, Rosalito. Dios mío. Este es un milagro, Dios mío. Ay, mi amor. Esto no puede ser. Este es un milagro. Ay, es un milagro, Rosalito. Luis Manuel. No podemos seguir perdiendo tiempo. Las horas están pasando. Luis Manuel. Aló. Aló. Don Valerio. Natalia. Natalia, ¿dónde estás? ¿Tienes a la niña contigo? Don Valerio, me tienen secuestrada. Diego y Vivianita me tienen secuestrada. Don Valerio. Don Valerio, Diego y Vivianita me tienen secuestrada. No puede ser que Vivianita esté involucrada en eso. ¿Dónde te tienen, hija? En un almacén. Un almacén abandonado. Ya la policía te está buscando a ti y a la bebé. ¿Cómo, cómo está la niña? No sé. No sé por qué no me la dejan ver. Yo no la he visto. Y ellos ahorita no están aquí. Pero por favor, por favor, que vengan a ayudarme pronto. No sé por qué no me la dejan. Nacerito, esto no puede ser. Mi vida. No. 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 No, no. No, no, no. Cálmate, cálmate, cálmate. Mi amor, cálmate. Cálmate, cálmate. Soy yo. Soy yo, mi amor. Soy yo, mi vida. Soy yo, mi vida. Soy yo. No déjeme. No déjeme por favor que Julián y Vanessa me hagan nada. No, no, no. Mi amor, aquí no hay nadie. Aquí no hay más nadie. No está Julián, no está Vanessa. Estoy yo para ti, mi vida. Ay, ellos me secuestraron Ellos me secuestraron y me encerraron en una parte de la mansión de Buscati Y luego me montaron en una avioneta Y me querían lanzar con la avioneta volando Amarra, mi amor, me haces algo horrible Ya, ya, mi amor, ya, ya Ya, mi vida, ya, ya, ya Eso pasó, olvídate de eso Yo no quiero que sufras más, Rosarito Todo el mundo pensaba que estás muerta Pero yo no Yo no Yo sabía que tú estabas vía Yo lo sentía aquí, mi amor Yo no creía en tu muerte ¿Creen que estoy muerta? Sí, sí, mi amor, pero Pero yo estaba seguro que estabas viva Incluso caminé playa por playa Orilla por orilla Y bueno, estaba muy molesto Estaba muy molesto con Dios, estaba muy molesto con el mar Y recriminaba Que Que te separaron de mí, pero Pero Dios y hermano Te trajeron otra vez conmigo, mi vida Yo me estoy muriendo de miedo, don Valerio Mira, yo no quiero irme de aquí sin mi hija Cálmate, Natalia No haces nada con desesperarte, hija ¿Cómo quiere que me calme? ¿Cómo quiere que me calme? Si estoy muerta de miedo Estoy aterrada ¿A quién tiene que venir? Nos ayudará a mi hija y a mí Por favor, que lo supo ¿Por qué gritas? Natalia Natalia Ahora sí firmaste tu sedes ¡No, no, no, no! Lo que haces otra vez la erizo de mar fuera del cuarto No, 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 no Cálmate, Dios No, no, no No pasa ¿Qué te estoy haciendo? ¡Aló! 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 ¿Con quién hablabas? Con Natalia, con mi hija ¿Natalia? Sí Ah ¿Y mi esposa no te dijo por qué está desaparecida? La tienen secuestrada como estábamos sospechando El... El gemelo del expadre Baltasar y Vivianita La tienen cautiva A ella y a la bebé No, no, no Pero eso es una locura ¿Cómo no puede ser que Vivianita tenga secuestrada a Natalia? Eso es lo que me dijo Natalia Y hay que avisarle de inmediato a Luis Manuel No, no, no No quiero a Luis Manuel metido en esto Mientras más personas se dediquen a la búsqueda de mi hija Natalia Y de la bebé será mucho mejor No es momento para celos y rivalidades Amor, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Alguien te ayudó? ¿Cómo sobreviviste a ese accidente aéreo? ¿Qué? ¿De quién me estás hablando? No entiendo Bueno, Rosarito Informaron que Que en la avioneta donde iban Julián y Vanessa Se falló uno de los motores Y se estrellaron contra el mar ¿Qué? ¿Entonces Vanessa y Julián están muertos? Incluso alguien Bueno, alguien llamó a tu abuelo De forma anónima Diciendo que Que tú estabas en Que tú estabas en esa avioneta Y que Y que también habías muerto Pero eso no es el cine ¡Oh, pero qué horrible, Eduardo! Sí ¿Pero por qué tuvieron una muerte tan horrible? Tan trágica No te importa, amiga Es un verdadero milagro que estés aquí Que hayas sobrevivido a ese accidente aéreo Eso es lo que importa ¿Pero cómo llegaste aquí? ¿Alguien te ayudó? ¿Te nadaste? Cuéntame, mi cielo Quiero saber No No, yo no estaba en la avioneta ¿Qué? 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 Diego, por favor Diego, por favor Déjame ver, amiga Diego Diego Diego, por favor Te lo suplico Hagan contigo lo que quieran Que lo déjame, amiga Yo tengo mucho miedo por Por Gerardo Porque Si está tan desesperado Y dolido por la muerte de esa muchacha A quien él quería tanto Yo tengo miedo que atente contra su vida Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Ustedes saben Muy bien quién es Gerardo? Gerardo es un tipo inteligente Él es incapaz de hacer esas cosas Y tú deberías salir a buscar a tu hermano Sirve para algo No me importa si Gerardo sufre O deja de sufrir por esa mujercita Ya va, mi amor ¿Cómo es que no estabas dentro del avión? Si me acabas de explicar que Julián y Vanessa Te amarraron y te subieron a la fuerza Amordazada Sí, sí, sí Me subieron amarrada y amordazada Como te dije Pero yo me estaba tratando de soltar Desde que estaba en la mansión Buscate Y no había podido Cuando me subieron al baño de la avioneta Sí pude Y yo supongo que Julián No sé, se confió No se dio cuenta Me escapé Y ellos despegaron pensando Que yo estaba amarrada en el baño Ay, mi amor Te salvaste por un milagro, mi vida Gracias a Dios, de verdad Sí Dios me ayudó Yo estoy segura No tengo dudas de eso Yo no entiendo cómo dos personas Que aparentemente son normales Pueden planificar La sangre fría de un asesinato ¿Por qué? Por celos Vanessa, por celos, Gerardo Ella me odiaba Y decía que Que cuando yo me muriera Tú te ibas a casar con ella No, no, no Yo Ni contigo muerta, Rosarito Yo me hubiese casado con Vanessa Ella Y yo no teníamos nada en común Es una persona Demasiado fríola Julián Julián me juró vengarse Cuando le corté la cara Me dijo que se iba a vengar de mí Me ha hecho demasiado daño, Gerardo Cuando él Bueno, cuando Cuando él me Yo me fui a un convento en Caracas Porque me desgració la vida Él me hizo el peor daño Que un hombre le puede hacer a una mujer ¡Por favor! ¡Me canciera! ¡Quiero venir! ¿Qué pasa, Val? Tengo que estar preparado para cualquier cosa Porque estoy seguro que la pueblerina esa Hizo una llamada de auxilio Lo bueno de todo es que yo sé que aquí nadie Nos puede localizar Podemos tener aquí encerrada Durante años ¿Me oíste? ¡Por favor! ¿Qué es yo? ¿Cómo que hagas? ¿Hay que matarla ya? ¡Abra! ¡Por favor! ¿O qué? Estás enamorando de ella, ¿verdad? Eso es Te encanta la erizo de mar Yo vi cuando la estabas viendo ahí Y la estabas buceando Te gusta ella, ¿verdad? Ay, a todo el mundo en Playa Esperanza sabe Que el hermano gemelo del expadrecito Bartazar Tiene secuestrada A una de las hijas del erizo de mar Ay, el chisme se regó como pólvora Bueno, por suerte Mi bellísimo name O sea, mi nombre Pasionaria No se ha visto ligado A ese hecho Delictivo Ay, Pasionaria Estás en peligro, manita Si se descubre que fuiste tú La cómplice de Diego Tu bella cuerpa Muchacha va a terminar Tras las rejas De una cárcel de mujeres Ay, no, 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 no Mejor voy a llamar a doña Fernanda Para ver Si averiguo Si en verdad estoy a punto de ser descubierta Ay Natalia estaba aterrada Esa llamada me tiene angustiado Al parecer la descubrieron hablando por teléfono Y dio un grito terrible Después se cortó la comunicación Bueno, pero no le dijo dónde estaba No, no tuvo tiempo de decir nada Ay, y la bebé No le dijo nada de la niña Al parecer no se la han dejado ver Pero... Pero seguramente estará bien Dijo que qué sé yo Ese Diego debería morirse Y después mandarlo al infierno Pero no solamente El hermano gemelo de Bartasar Tiene secuestrada a Natalia Porque él tiene un cómplice ¿Quién? ¿Quién? Viviana Ah, pero miren a Vivianita Después de tener aventuras Con todos los hombres del pueblo Ahora es secuestradora Esa mujer odia a Natalia Sí, la odia muchísimo Ahora el peligro que corre mi hermana es mayor ¿Quién es el que se llama? ¡No! No, no. No, no. 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 Estoy llamando, ¿no? Porque estoy muy preocupada Bueno, por el asunto ese del secuestro De mi querida amiga Natalia Dermar ¿Tu querida amiga Natalia? Por favor, ¿a quién quieres engañar, pasionaria? Yo conozco muy bien tu historia con Natalia Tú la odias desde que llegó a este pueblo Bueno, sí, la verdad es que yo la odio Pues siempre la he odiado Pero resulta que ese odio Bueno, se transformó en preocupación Sí, doña Fernanda Porque resulta que yo nunca he sido mother, ¿no? O sea, madre Yo, pero yo, yo puedo imaginarme la angustia Pues la angustia que debe estar viviendo Mi querida amiga Natalia Dermar Por el secuestro de sus babies Bueno, ya sabíamos que Diego es un hombre muy peligroso Pero esta vez, creo que se pasó Ay, sí, muchachos, Diego Diego es un delincuente de lo peor Muchachos, ese hombre se merece, mire Cadena perpetua para siempre en la cárcel Bueno, te recuerdo que tú fuiste su amante De lo cual me arrepiento Sí, porque ese hombre de verdad que es very, very malo, pues Es muy malo, es muy diferente a su hermano El ex-padrecito Bartasar, que es un hombre very, very bueno, pues Bueno, pero resulta, doña Fernanda Que yo la estaba llamando era para otra cosa, mariposa Resulta que yo quiero saber si a través de don Jefe Civil O sea, su esposo Teodoro ¿Usted sabía algo sobre el plagio de los babies de Natalia Dermar, pues? No, lamentablemente todo sigue igual Yo estoy rezando mucho por Natalia y por su hijita Para que aparezcan y bien Ay, doña Fernanda, mire La verdad es que yo también estoy rezando mucho Que reza, que reza, reza y reza Que reza y reza, que reza Por mi amiga Natalia Dermar Ojalá que todo de verdad se, bueno, se resuelva Este, bueno, usted En lo que sepa algo Me mantiene ardente de los últimos acontecimientos, ¿sí? Este, bueno, yo cambio y fuera Yo sigo en mi pasicueva Hasta luego, pues Adiós, bye, bye Ay, pasionaria Muchacha, por los momentos está salvada Por los momentos Es decir que por los momentos Nadie sospecha Que tu wonderful brain O sea, tu maravilloso cerebro Fue el que maquinó El secuestro Un día que Un día que yo iba a vender empanadas al puerto Fue Que me encontré a Julián en esa playa solitaria Y Él Me esforzó, Gerardo Fue horrible Ya, ya, ya Me sentí tan 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 sucia Tan Tan aqueada No, no, ya, ya, mi amor No llores más Sí, no A mí no me gusta verte así sufriendo Y Rosalito, si tú me lo hubieses dicho antes Yo te juro que yo hubiese buscado a Julián Solamente se lo conté a mi abuelo Y me sentía muy mal No, no, no Cuántos sufrimientos, Rosalito Cuántos Cuántos pasados en mi vida Pues me desgració la vida Y por eso Por eso fui Por eso fue que yo decidí encerrarme en ese convento Cuando tú entraste en ese convento Yo Yo te juro que perdí todas las esperanzas de que volvieras Julián Julián es una persona muy mala Gerardo Él El primero abuso de mí Después me siguió buscando Me siguió acosando Me persiguió tanto que tuve que Tuve que cortarle la cara Y no es contento con eso Antes de bajarse de la avioneta Me Me confesó que había sido él quien le quemó el rancho a mi abuelo Jacinto Es la peor persona que yo conocí Dios mío Qué tipo tan detestable Y que Dios me perdone lo que le voy a decir Pero Un tipo así merece la muerte, Rosalito Un tipo así merece la muerte Y una muerte como esa Es un castigo del Señor Ya, ya mi princesa Ya toda Que toda esa pesadilla se terminó Ahora quiero que nos vayamos a tu casa Para separar Para que veas a toda esa gente Que está sufriendo tu muerte Sí, mi amor Sobre todo a tu abuela No, no Sí Claro Sí 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 Dios mío Es que mi hermano Diego se arrepienta Y entrega a Natalia y a su hija Pobre Jacinto Está inconsolable Ay, sí No hace más que llorar y llorar por Rosalito Ya yo no sé qué hacer Esa muchacha Era tan buena Yo me niego a creer que está muerta ¿Aló? Candy, escúchame bien Mira, además de Diego La otra persona que tiene secuestrada a Natalia Es Vivianita ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo, Domingo? O sea, que Vivianita es la cómplice de Diego Que Vivianita tiene secuestrada a mi hermana Natalia Estoy harta, mamá Harta de ver a Luis Manuel sufriendo por la tipa esa La chica está sufriendo por su hijita Y por Natalia también Ella es la madre De la niña Yo sé Natalia debe estar pasando una tragedia Con el secuestro de su niña Además, en el pasado ellos ¡Dilo! Anda Restriégame en la cara que él ama Estefaría Tu marido está pasando por un momento muy difícil Y él no tiene ningún apoyo tuyo Y una buena esposa tiene el deber Y un esposo no tiene por qué estar detrás de otra mujer Ojalá Natalia no aparezca nunca más Y su hija tampoco Es que le deseo lo peor Estefaría ¡No vas a... Estefaría ¿Qué es eso? Luis Manuel ¿De qué hablas, mi amor? Mira, tú seguramente Escuchaste mal No, no soy ni estúpido Ni tampoco escuché mal Vete a la mujer buena y bonita con la que me casé No existe ya Luis Manuel, ¿pero qué estás diciendo? Mi amor, ¿de verdad? Fue un estúpido en que se nos mentira Domingo Escúchame Yo me niego a creer que Vivianita haya secuestrado a Natalia ¿Qué me entiendes? Porque yo sé que ellas son enemigas Pero de ahí a que Vivianita... Vivianita... Es así, Candy Es así Natalia llamó y le confirmó a don Valerio Que además de Diego La otra persona que tiene secuestrada a mi hermana Natalia Es Vivianita Ajá ¿Y entonces eso quiere decir? ¿Tú sabes que Vivianita y mis tías pasionarias Son súper, súper mejores amigas, no? ¿Mis tías pasionarias no tendrán que besar a mí con el secuestro ese? No sé No sé, no sé La verdad no sé, Candy No he escuchado nada de pasionarias Cualquier cosa que sepa, te aviso ¿Ok? Sí, 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 sí Bueno, no dejes de llamar, Domingo, por favor Bueno Sí Tu tía odia tanto a Natalia Como para formar parte también del secuestro Uy, madre Sí, sí, sí Muchísimo la odia Y sin razón O yo sin razón Pero bueno, no se sabe todavía Si es verdad que está involucrado o no en lo del secuestro No se sabe Yo me voy para casa, Luis Manuel Me tiene que saber esto Yo voy contigo, Bruno Espérame Que Dios nos acompañe Gracias, madre Gracias Por favor, que la policía nos encuentre Yo no me puedo quedar aquí Yo tengo que salir de aquí Por favor, Diosito Por favor Diego y Viviana son capaces de hacernos daños Son capaces de matarnos Por favor, Dios mío, ayúdame Ay, por favor Gracias Madre Ay, María Purísima Rosarito Sí, madre Rosarito Apareció Apareció Rosarito Es un milagro Es un milagro del Señor Madre, qué alegría verla Y eso que está aquí Tu abuelo me llamó para darme la triste noticia La triste noticia de tu muerte Y yo sentí mucho dolor Y tomé el primer avión para estar aquí Ven, mi amor, ven Quiero que te sientas Siéntate un segundito Ven, me voy a llamar a tu abuelo Para decirle que ya estás aquí ¿Qué está? Ya lo voy a llamar Rosarito ¡Jacinto! ¡Jacinto! ¡Venga, Jacinto, venga! ¿Qué pasa? Es un Rosarito ¡Jacinto! Más, mírela Mi niña Mi niña Mi Rosarito Eres tú No, no, no Muchachita Pero mira, si aquí está Rosarito Pero yo sabía que Es que no eres una estrella Regresaste, muchachita Mi Rosarito Regresaste Mi abuelito bello Cuando creí que iba a morir Mi último pensamiento fue para ti, abuelo Yo lloraba porque sabía lo mucho Que tú estabas sufriendo Bueno, ya, ya Ya, basta de lágrimas Basta de lágrimas Esto hay que celebrarlo Esto es un verdadero milagro del señor Sí, yo estoy feliz Porque regresó mi Rosarito Claro que sí Pero hay, hay alguien Hay alguien que sufrió mucho Y, bueno, pues No quería admitir que tú Habías muerto Él lloró mucho, el doctorcito Sí, pero yo también Oh, yo también Yo dije que iba a mirar La noche para ver si Si tú estabas ahí Alguna de las estrellas, claro Y poder hablar contigo todas las noches Ay, qué bello, por espíritu Dios no la quiso Convertir en estrella Quiso que regresara Estar con su familia Es un milagro de Dios Es un milagro de Dios Buenas noches, Carmela Nosotros vinimos a hablar con Luis Manuel Ay, expadrecito Creo que no lo va a poder atender Tuvo una discusión muy fuerte Con su esposa Y no quiere recibir a nadie Ay, Carmela Por favor Sí, háganos el favorcito Que tenemos que decirle Algo muy importante A Luis Manuel Sí, por favor Andi, llámalo Dígale que somos nosotros Bueno Está bien Voy a tratar Gracias, Carmelita Gracias Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija No nos dejan estar Juntas chiquitas mías Pero ya vamos a estar Ya vamos a estar Ya vamos a estar Dios mío, por favor Ayúdame, por favor Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Ay, Diego Hazme caso Por favor Hazme caso La erizo de mar Estoy segura Que pidió auxilio Por el celular Y ya la policía Debe estar llegando aquí Mira, cállate Cállate Yo sé que puedes tener razón Pero ¿qué hacemos? ¿Qué? Dime, pues Vamos a esconderla En otro lugar A ella y a su hija Es estúpida ¿Tú crees que es muy fácil Encontrar otro escondite? Bruno Candy ¿Qué hacen aquí? Carmela me dijo Que necesitaban hablar conmigo Luis Manuel Tenemos que decirte Algo gravísimo Que está pasando Ah, dígame ¿Qué pasó? Bueno, que ¿Qué pasó? Además de mi hermano Diego También está Vivenita involucrada En el secuestro de Natalia En tu inmenso mar azul Contra corriente Va nadando un corazón La brisa lo lleva a ti Con fuerza para vivir A tu lado para siempre Sin dolor En tu inmenso mar azul Contra corriente Va luchando un corazón Dispuesto a sobrevivir Tu risa lo hará seguir No habrá tormenta Que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul Nunca había sentido antes Que era tan de alguien Como lo soy para ti Tienes tantos sueños por delante Natalia del mar En tu inmenso mar azul Contra corriente Va nadando un corazón La brisa lo lleva a ti Con fuerza para vivir Para vivir En tu inmenso mar azul Contra corriente Va luchando un corazón Tu corazón es tu a sobrevivir Tu risa lo hará seguir No habrá tormenta Que destruya lo que soy